Dos autos salen de dos ciudades distantes entre sí, que están separadas 570 kilómetros. Vamos a suponer que una ciudad es A y la otra es B. Un automóvil viaja a 35 kilómetros por hora, obviamente se va a dirigir a la ciudad B. Y el segundo automóvil que se dirige a la ciudad A viaja a 50 kilómetros por hora, un poquito más rápido. Si ambos automóviles salen a las 9 de la mañana, entonces ¿a qué distancia se encontrarán a las 2 de la tarde? Bueno, aquí primero hay que saber interpretar las horas o conocer cuántas pasaron, porque dependiendo la cantidad de horas es el recorrido de cada automóvil. Entonces, empezando con las 9 de la mañana, ¿qué seguiría? Las 10, y luego las 11, las 12, las 13 horas, que es la 1 de la tarde, y 14 horas, que serían las 2 p.m. Aquí tomando un equivalente, 2 p.m. Obviamente, del 9 al 14 son 5 horas, pero para que quede más claro, aquí de 9 a 10 pasó 1 hora, luego 2, 3, 4, y efectivamente son 5 horas que pasarían para llegar de 9 a 2 de la tarde. Así que, el primer automóvil, simplemente por lógica, sabemos que vamos a parte de la ciudad A, en la primera hora, él llevaría 35 kilómetros. Obviamente, a la segunda hora, llevaría el doble, llevaría 2 por 35 kilómetros. Y así sucesivamente, pero lo que me interesa aquí es analizar, cuando lleva 5 horas, en este caso sería 5 por 35, hay que hacer la multiplicación. Lo podemos hacer aquí en una esquinita, 35 por 5, 5 por 5 es 25, llevo 2 unidades. Y luego, 5 por 3, 15, más 2, 17. Es decir, en 5 horas, se recorrió 175 kilómetros. Entonces, aquí le ponemos, esto es equivalente a 175 kilómetros. Y para el automóvil que sale de la ciudad B, en este caso, sabemos que él viaja un poquito más rápido. Es decir, a la primera hora, estamos seguros que habrá recorrido 50 kilómetros. Y a la segunda hora, él llevará el doble, que sería 2 por 50 kilómetros. Y así podemos continuar con la lógica, que a la quinta hora, en este caso es más sencilla la multiplicación, porque sería 5 por 50 kilómetros. De todas maneras, lo vamos a realizar acá aparte, para que no exista duda de dónde salió el resultado. 5 por 0, 0. Y luego 5 por 5 es 25, por eso había mencionado que iba a estar un poquito más sencillo. Entonces, a las 5 horas, el auto que parte de la ciudad B, llevará recorrido 250 kilómetros. Entonces, el auto que salió de la primera ciudad, que nombramos como A, a las 2 de la tarde, lleva recorrido 175 kilómetros en dirección hacia la ciudad B. Y el otro automóvil que va hacia la dirección de la ciudad A, lleva recorrido 250 kilómetros. Aquí la pregunta es, ¿a qué distancia están de separación? Es decir, encontrar esta distancia. ¿Cómo se puede encontrar? Sabemos que todo es 570, entonces hay que sumar estos otros dos segmentos para restárselos a 270. Lo que nos reste será la distancia que se está buscando. Entonces, primero hay que sumar estas dos distancias que queremos quitar. En este caso sería 250 más 175, ambos son kilómetros. Aquí tenemos kilómetros. 0 más 5, 5. 5 más 7, 12. Llevo 1. Y en este caso sería 2 más 1, 3. Y una que llevamos, 4. Es decir, sumados la distancia que han recorrido los automóviles, automóviles son 425 kilómetros. Entonces, esta diferencia entre 570 a 425, ambos son kilómetros también, será. A 0 no le podemos quitar 5, entonces le pide una unidad al de la izquierda, se vuelve en un 6. Y ahora es un 10. 10 le quitamos 5, tenemos 5. A 6 le quitamos 2, es 4. Y finalmente 5 le quitamos 4, es 1. Entonces, la separación a la que se encuentran los automóviles a las 2 de la tarde, es una distancia igual a 145 kilómetros. Ahora, en Math2Me es más sencillo estudiar, ya que organizamos las más de 1900 clases. Ve al canal de Math2Me en YouTube, selecciona una materia, luego un capítulo y ahí tendrás varios videos para estudiar. Tenemos aritmética, álgebra, geometría, geometría analítica, precálculo, cálculo diferencial, cálculo integral, entre otras más. Así que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal y aprende matemáticas con Math2Me. ¡Gracias! ¡Gracias!